Hay momentos que quisiéramos que duraran para siempre Se me ocurren mil palabras bonitas para describirla Y otros momentos que quisiéramos que nunca sucedieran Hoy ante ustedes me comprometo a casarme con esta mujer Prepárate para una respuesta que llevará a todos Me aceptes como tú prometiste Hasta el fin del mundo Te amaré